A todos ustedes agradecemos su participación en su residencia, toda vez que es muy importante la difusión de este proyecto nacional. Digámoslo así porque el gobierno central está impulsando este proyecto en siete regiones del país y ANCAS ha sido considerada también para que se pueda impulsar este proyecto hacia el asunto. Y principalmente lo que se busca con este proyecto es de poder garantizar la oferta hídrica. Hay que recordar que hace el año pasado, en el mes de diciembre, por el decreto 089, la PCM declaró a ANCAS también en emergencia por el tema del déficit hídrico. Esto reflejaba que al menos en la zona costa, lo que conocemos aquí, el valle de la Cramarca, el valle de Peña, había una sequía intensa. Los cultivos ya se han estado perdiendo en más del 70-80%. Hoy en día significa que para los meses de febrero y marzo, que son época de cosecha, va a haber una escasez enorme, un bajón enorme en lo que es la producción. Eso impulsa de que este proyecto se pueda dar en la ciudad de Huaraz, la parte alta que es Colococha, la laguna principal, que es cabecera de Cuenca del Río Salta. Esto ha sido motivado mediante un convenio que se ha firmado mediante la Comunidad de las Tres Cuencas, que es el Río Salta, Fortaleza y Pativilca. Y que dicho sea de paso, nosotros como organizadores acá en la zona costa, estamos invitando a todas las organizaciones para que conozcan en qué consiste este proyecto, cuál es el objetivo principal por el cual se está convocando. Y creo yo, y todos los presentes, creemos que es importante que la sociedad civil pueda enterarse de todas las acciones que se están tomando como medidas preventivas, toda vez que el cambio climático, año tras año, se va enraizando, va siendo más crítico. Principalmente la laguna de Colococha y la laguna de Querococha, se empieza a forestar con una planta que ya está considerada incluso como un patrimonio del Estado, que es el Genual. El Genual tiene la propiedad de poder retener un buen porcentaje de agua, más del 40% por la misma formación de sus raíces. Esto se va a instalar en la laguna de Querococha y en la laguna de Colococha. Eso es como el proyecto de siembra y cosecha de agua. ¿Cuántos plantones van a tener? Se está proyectando con 50 mil plantones en un área de 40 hectáreas. ¿Esto por dónde va a recorrer? ¿Perdón? ¿Por dónde va a recorrer? Eso se va a instalar en la laguna de Querococha y Colococha. A ver, ¿en qué consiste esto? Si ubicamos nosotros el vaso de la laguna, en todo el perímetro es donde se va a forestar con esta planta. Son plantones. ¿Esta cuál tiene su propiedad? A partir de su tercer año, las raíces de estas plantas no son verticales, no se profundizan, sino se extienden y formando como un colchón. Y en época de precipitación, ahí es donde retiene bastante porcentaje de agua. Y esta va a contribuir a alimentar hacia la laguna y por ende, por temas de infiltración, va a contribuir a incrementar el caudal del río Sal. Y nosotros, aquí en la parte baja, vamos a cosechar las aguas que se están sembrando en la cuenca, en la parte alta de la cierra.